buenos días bienvenidos un día más a estos tus devocionales 365 devocionales con dios primero de todo quiero dar muchas gracias por las bendiciones de todas estas personas que que nos están escribiendo por youtube que me escriben que me bendicen con sus palabras muchísimas gracias de verdad recibo todas sus bendiciones y hoy me gustaría hablar directamente desde el corazón de dios para ti para tu vida para aquello por lo que tú estás pasando y quiero que juntos vayamos a este texto de la escritura vamos a ello aconteció después de la muerte de moisés siervo de jehová que jehová habló a josé hijo de nun servidor de moisés diciendo mi siervo moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa este jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de israel yo os he entregado como lo había dicho a moisés todo lugar que pisare la planta de vuestro pie desde el desierto y el líbano hasta el gran río éufrates toda la tierra de los seteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque jehová tu dios estará contigo en donde quiera que vayas fijaos dios en este texto a josué le hace una serie de promesas le dice como él estaría como él estaría con él como sería él el que introduciría al pueblo en la tierra prometida que él sería el que tomaría el relevo de moisés como jefe de la nación y como dios no lo dejaría ni lo desampararía en todos los días de su vida a cuando no nos gustaría esa clase de promesa sobre nuestra vida verdad pero sabes que esas promesas que dios le hizo a josué hoy son para nosotros por medio de jesucristo también son para nosotros pero el señor le da todas estas promesas y únicamente le da un solo mandato el mandato está cuando dios le dice solamente solamente cuando él cuando el señor entra y le dice solamente quiere ahí va implícito un mandato de parte de dios para que se cumpla el resto de lo que dios le ha dicho a él en este requerimiento el señor nos está mandando a que nos esforcemos a que seamos valientes porque el cristianismo no es no es para para vagos no es para vagos no es para cobardes es para valientes es para gente esforzada es para gente que dice si yo voy a poseer lo que dios me ha dicho que yo voy a poseer es para gente que no se conforma hoy el señor quiere que tú alcances las promesas que él te ha dado pero no podemos no podemos decir señor como todavía no me has dado lo que más prometido y tener una actitud en nuestra vida de vagueza espiritual o de cobardía espiritual que no nos atrevamos a dar pasos de fe por el que dirán porque pensamos que no nos que no se va a cumplir o porque pensamos que no somos dignos etcétera 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 fijaos que le dice dice que si hace o sea yo le dice a josé dice si haces todo lo que la biblia dice se hace lo que está en el libro de la ley que es la biblia donde serás prosperado en todas las cosas que emprendas o sea cuántos no quieren prosperar en todo lo que emprende en todo lo que uno emprende verdad a todos nos gustaría poder prosperar en eso poder prosperar en lo que uno emprende en lo que uno haga sí pero hay un requisito de parte de dios fíjate que le dice solamente esfuérdate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo toda la ley que mi siervo me dice este mando no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas nunca se apartará fíjate fíjate lo que te dice para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas punto número uno cuando tú no te apartas de lo que la biblia dice de obedeciendo su palabra hay una promesa de prosperidad pero es que hay una segunda promesa de prosperidad también en este mismo texto cuando el señor dice fijaos nunca se apartará de tu boca este libro de la ley o sea uno es cuando tú no te apartas de lo que la biblia dice de lo que la palabra dice y obedeces y obras en consecuencia pero también cuando tú no te apartas de tu boca declara está declarando está cada día hablando lo que Dios está hablando lo que Dios dice lo que Dios dice de ti lo que Dios dice de tu familia lo que Dios dice de tus hijos lo que Dios dice de tu situación lo que Dios habla de lo que Dios va a hacer en ti tienes que hablarlo la biblia no está únicamente para llevarlo debajo de la axila la biblia está para que tú la declares para que tú la leas para que tu vida esté cimentada en ello tenemos el más grande regalo que Dios pudo dejar a los hombres es su espíritu santo en nuestras vidas y su palabra y nosotros realmente vivimos ignorantes de todo el poder que en ella haya acumulado no se apartará de tu boca este libro de la ley quiere decir que tienes que hablar lo que ella dice tienes que declararlo y tienes que profetizarlo profetiza sobre tu familia ay pastor pero es que tú no conoces a mi familia ay mi marido es esto mi marido es aquello bien es verdad tú ves lo que ves pero no te guíes por lo que ves guíate por las promesas que Dios ha ha declarado sobre tu familia porque lo más fácil es siempre decir las cosas que vemos mal pero por qué no comienzas hablar lo que Dios está diciendo o lo que Dios ha dicho sobre tu familia hay grandes cosas para ti pero hoy tienes que levantarte como un valiente de Jehová como un valiente de Jesucristo levantarte esforzarte porque hay un esfuerzo porque el esfuerzo viene cuando no ves que lo que tú estás declarando se está haciendo ahí está el esfuerzo tienes que esforzarte y seguir creyendo seguir hacia adelante ¿sabes por qué? porque más temprano que tarde vas a comenzar a ver como el Señor va a comenzar a hacer esos milagros en tu vida y en tu familia quiero hablar por ti Señor yo te pido por todas estas personas que nos están viendo que están ahí detrás de la pantalla Señor yo los bendigo declaro sobre ellos grandes cosas declaro Señor que tú vas a hacer que tus promesas en sus vidas se van a cumplir Señor declaro Señor que este día que ellos van a comenzar va a ser un día de gozo un día de victoria pero de victoria en todas las áreas de su vida quiero decirte algo independientemente de lo que hoy veas que transcurre durante el día en tu casa en el trabajo en la carretera mientras vas al trabajo no importa lo que tú veas no importa lo que lo que te transmita lo que te rodea no importa recuerda siempre lo que Dios te ha dicho y comienza a declararlo porque grandes cosas vas a ver en tu vida sin más me despido y nos vemos en el siguiente devocional chao y nos vemos y nos vemos en el próximo video